¿Qué es RADAR? RADAR es un programa de innovación social, el primero de la Universidad de Los Andes, y tiene como finalidad detectar adolescentes en riesgo de suicida. RADAR lo hace a través de la capacitación comunitaria de la ciudad en la cual interviene, específicamente capacitando a toda la comunidad escolar, comunidad de salud y organismos comunales para que ellos puedan detectar y saber cómo manejar a los o las adolescentes que presentan un riesgo de suicida. Junto al gobierno regional y al Servicio de Salud de Aysén, nosotros queremos dar cobertura a todos los adolescentes de primero a cuarto medio de la región de Aysén. Nosotros queremos ayudar al servicio a detectar esta población y ayudar a darles el tratamiento adecuado.